Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Qué gozo es estar reunidos como pueblo de Dios, para abrir el Santo Libro de Dios, inspirado por nuestro Señor Jesucristo. Y sin más, vamos a beber del agua de vida. Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Durante toda esta semana hemos venido estudiando el mensaje de los tres ángeles, el último mensaje de llamado y amonestación de Dios a un planeta condenado. Estamos viviendo en los minutos finales de la historia de la humanidad. Todo a nuestro alrededor nos dice que este mundo se está acabando, ecológicamente hablando. El mundo está llegando a su fin. Las señales a nuestro alrededor gritan a voz en cuello que estamos a las mismas puertas. La venida del Señor Jesús será en nuestra generación. Jesús dijo, cuando vosotros veáis todas estas cosas que suceden, sabed que está cerca a las mismas puertas. Y por eso, porque Dios ama a cada habitante del planeta Tierra. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios palpita por cada habitante de esta Tierra, sabiendo que el reloj marca los minutos finales de la historia. El universo entero está envuelto en la salvación de las almas. Por eso esta campaña, para alcanzar a tantos como sea posible con el Evangelio del Señor Jesús. Leamos entonces este mensaje de amor. Y saben, es un mensaje fuerte. Es duro. Dios habla en forma muy directa. Pero es por amor, porque Dios quiere tu salvación. Por eso estás aquí hoy. Dios te trajo para escuchar su mensaje final. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Di volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la Tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel llama a todos los habitantes del planeta Tierra a temer a Dios. Y el temor no es tenerle miedo, sino una reverencia amorosa que nos lleva a obedecerle y a cumplir sus mandamientos. Dadle a Él la gloria. Cuando el hombre busca gloria para sí mismo, cuando todos buscan atracción hacia sí mismos, los deportistas, los artistas, los hombres de negocio, los hombres grandes, adinerados, los fuertes, los militares, los líderes políticos, buscan la gloria para sí mismo, el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle a Él gloria. Es el único merecedor de la honra y gloria. Y por qué se hace tan imperativo que le demos a Él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amigo, amiga, hermano y hermana que me escuchas, estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. La corte celestial, el tribunal supremo de justicia del universo, está en sesión. Los nombres de los seres humanos están pasando registro ante el tribunal celestial, justo antes de la venida del Señor Jesús. Este proceso de juicio final había de acaecer, porque cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, nos dice la Escritura que Él trae su galardón consigo para dar a cada uno según sea su obra. Él viene a buscar a su pueblo. Dice la Escritura que cuando Él aparezca en las nubes del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Cuando Él aparezca es demasiado tarde para tomar una decisión en favor de Cristo Jesús. Ya cada caso va a estar decidido para salvación o condenación. Así como en el mundo antediluviano el tiempo de gracia se cerró antes que viniera la destrucción del diluvio, el juicio, pues Noé y su familia entraron en el arca y la puerta, ¿se qué? Se cerró así, la puerta de la misericordia divina. Se cerrará un poquito antes de la venida del Señor. Y cuando esas palabras solemnes sean pronunciadas, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11, El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo siga siendo inmundo, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Nota que ya las palabras serán dichas, el que es justo siga siendo justo, el que es inmundo siga siendo inmundo, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Antes que Él venga, se pronunciarán estas palabras definitivas, y cada caso habrá sido sellado, cada nombre habrá comparecido ante el tribunal divino, cada decisión habrá sido hecha, el último sermón habrá sido predicado, la última oración habrá sido elevada en favor de un alma para que se arrepienta, el último llamado de Dios habrá sido dado, y Dios dirá hemos agotado toda posibilidad de la salvación de un alma más, ya los que se han endurecido en el pecado, han sellado su vida en rebelión contra el Dios del cielo, ya todos aquellos que habrían de aceptar el llamado lo han hecho y han sido perdonados, santificados, limpiados en la sangre de Cristo, ya no hay nada más que podamos hacer por los habitantes del planeta tierra, un ángel regresa de la tierra y anuncia ante la corte divina, hecho es, todos han sido sellados sellados, la corte cierra sucesión, y las plagas finales comienzan a caer sobre el planeta tierra, en aquel entonces, cuando la gente vea el cumplimiento literal de la escritura, entonces muchos se acordarán de Dios, pero en lugar de buscar el arrepentimiento porque ya el Espíritu Santo no intercede más, por los habitantes rebeldes del planeta tierra dice la Biblia que buscarán la muerte, pero no la hallarán, maldecirán al Dios del cielo, apocalipsis capítulo 16, dice allí en el versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor de la cuarta plaga, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle que, gloria, por eso el mensaje del primer ángel está siendo proclamado hoy, temer a Dios, darle gloria, hoy es el momento de tomar una decisión en favor de Cristo y su verdad, entonces será demasiado tarde, adorad al único que merece adoración, al creador de los cielos y de la tierra, el mensaje del segundo ángel, apocalipsis 14, 8 dice, otro ángel, le siguió diciendo, ha caído, ha caído, ha caído, ¿qué cosa? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, el mensaje del segundo ángel, desenmascara el falso sistema religioso, Babilonia, el nombre de una ciudad, y como aprendimos esta semana, el nombre también de una mujer, representa una iglesia, un falso sistema religioso, después de que Dios limpió la tierra de maldad y pecado con el diluvio, quedaron solamente los creyentes del Dios verdadero, Noé y su familia, pero no pasó mucho tiempo hasta que la rebeldía, el brote de orgullo, el brote de rebeldía contra el Dios del cielo volvió a florar en el corazón del hombre, y así, en la antigua Babilonia, se levanta el primer monumento para honrar y darle gloria al hombre y no al Dios creador, la torre de Babel, buscando, como dice la escritura en Génesis capítulo 11, los hombres dijeron hagámonos un nombre, hagámonos famosos, dice el versículo 3 de Génesis 11, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo, y dijeron edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra, el orgullo del hombre volvió a florar, y quisieron levantar un imperio para dominar el mundo entero, el plan de Satanás para dominar las mentes del ser humano, el primer intento de la raza humana por levantar un imperio en el cual el hombre fuera el centro y no el Dios del cielo, Dios bajó a ver lo que el hombre hacía, y confundió allí sus lenguas para desbaratar el proyecto, pero de la torre de Babel se extendió la religión falsa, haciendo del hombre el centro del culto y la adoración, haciendo de las obras el medio de salvación, se esparce por todas partes de la tierra, por eso dice el mensaje del segundo ángel, ha caído, ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, las doctrinas de la antigua Babilonia, se esparcieron por todas partes de la tierra, haciendo de un hombre, en el caso de Babilonia, el rey de Babilonia, el representante de Dios en la tierra, los seres humanos le temían, le tenían miedo porque tenía la autoridad de vida y muerte en su mano, su palabra era obedecida como si fuera de Dios mismo, le adoraban, se postraban delante de él como si fuera Dios, y la doctrina de la antigua Babilonia, haciendo la salvación, dependiendo de seres humanos pecadores, cunde por todas partes de la tierra, la antigua doctrina de Babilonia, de adoración a los ídolos falsos, las imágenes, todo esto viene de allá de la antigua Babilonia, el rey de Babilonia, Nimrod, su primer rey, se hace adorar como si fuera Dios, y llega a ser adorado como el Dios Sol, porque la doctrina de Babilonia enseña que el hombre no muere al morir, la primera mentira del diablo, Dios dijo, el día que de él comiere ciertamente que morirás, pero Satanás dijo, no moriréis, sino que seréis como dioses, la primera mentira del diablo, se infiltra y se mete como corazón mismo de la religión babilónica, la inmortalidad del ser humano, nuevamente, el único que es inmortal, dice primera de Timoteo capítulo 6, es el creador de los cielos y de la tierra, y si nosotros queremos inmortalidad, si queremos vivir eternamente, hemos de temer a Dios, de darle a él gloria, y adorar al creador de los cielos y de la tierra, pero el diablo tergiversa las cosas, y hace del hombre el ser inmortal, el rey de Babilonia al morir, no muere, la doctrina babilónica dice, su espíritu asciende al cielo, toma posesión del sol, y así los babilonios comienzan la adoración al sol, la adoración a dioses falsos, a Marduk, a Ishtar, el dios Sol, la diosa Luna, que eran seres humanos que llegaron a la inmortalidad después de la muerte, y esa segunda doctrina básica de Babilonia, la inmortalidad del alma, cunde por todas partes, y todas las naciones beben del vino, emborrachándose, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 17, dice vino uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas, estas son las copas de las plagas finales, y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han emborrachado, del vino, del furor, de su fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada, sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, la bestia, tenía siete cabezas, y diez cuernos, y la mujer, estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa, llena de abominaciones, y de la inmundicia, de su fornicación, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, ¿cómo se llamaba la mujer? Babilonia, la grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de toda la tierra, y vi a la mujer borracha, ebria, de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires del Señor Jesús, y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con grande asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas, y los diez cuernos, esta mujer, que se llama Babilonia, que está desenmascarada en el mensaje del segundo ángel, es esta religión falsa, porque en el libro de Apocalipsis, una mujer representa una qué? Una iglesia, la mujer pura, la iglesia verdadera, que se ha mantenido fiel al Cordero, al Hijo de Dios, la iglesia falsa, la ramera, la prostituta, Babilonia la grande, esta mujer, ha hecho beber a todas las naciones, de las abominaciones, de la doctrina falsa, y noten, las doctrinas de la antigua Babilonia, todos los moradores de la tierra se han emborrachado con ese vino, y dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella, la religión falsa se une con la política, para lograr sus propósitos, impone por la fuerza, por el miedo, hace que los habitantes del planeta tierra, le obedezcan, no por amor a Dios, sino por temor y miedo, el rey de Babilonia, es el representante de Dios en la tierra, el título oficial, del rey de Babilonia, y lo hemos aprendido esta semana, era sumo pontífice, principal constructor de puentes, pontífice, punto es puente, ífice viene de artífice, constructor, porque el rey de Babilonia, mandó a construir esa torre, que llegaba hasta el cielo, en idioma babilónico, etemenanqui, el puente al cielo, de allí el nombre, sumo pontífice, principal constructor de puentes, y en esa torre, en su cúspide, se sienta, el representante de Dios en la tierra, en el templo, al dios sol, Marduk, la unión, del poder civil, el poder político, y el poder religioso, la posición, del sumo pontífice de Babilonia, cuya palabra, esa autoridad, y todos los habitantes de la tierra, tienen que obedecerle, en lugar de obedecer al Dios del cielo, ponen a un hombre, en su lugar, que ponga leyes, que los hombres tienen que establecer, y luego, la doctrina de la inmortalidad, del alma, todos los seres humanos, que han llegado a ser valerosos, guerreros, que han llegado, a ser grandes, famosos en esta tierra, al morir, dice la doctrina babilónica, ascienden al cielo, lo toma posesión, toman posesión de un astro, viven como espíritus, y guían la vida de los seres humanos, rigen su destino, desde el cielo, de allí la astrología, los hombres se rigen, por lo que las estrellas, le dictan la religión de la antigua Babilonia, basada en la inmortalidad del alma, el culto a las imágenes, todos estos dioses de Babilonia, se les construyen imágenes, se acuerdan del rey Nabucodonosor, que mandó a construir una imagen toda de oro, para que todos los habitantes de la tierra, se postraran delante de esa imagen, y la adoraran, esa imagen lo representaba a él, como rey de Babilonia, nuevamente, el hombre como centro de la adoración, saben, el mensaje de los tres ángeles, hace un contraste, a quien adoraremos, a quien serviremos, serviremos al creador de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero, o serviremos al hombre, adoraremos, lo que el hombre ha establecido, de allí que el mensaje del tercer ángel, comience diciendo en el versículo 9 de Apocalipsis 14, el tercer ángel, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora, a qué, a la bestia, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca, en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, o adoras a Dios, o adoras a qué, a la bestia, el tema focal es la adoración, a quién adoraremos, y tú dices, bueno, ya vimos pastor, qué cosa es Babilonia, la religión falsa, pero qué cosa es la bestia, si ustedes notaron, la mujer que es la iglesia falsa, está sentada arriba de una bestia, noten otra vez Apocalipsis 17 3, me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia roja, sobre una bestia escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, la bestia, en lenguaje profético, ustedes lo conocen muy bien, qué representa una bestia, tanto en el libro de Daniel, como en el libro de Apocalipsis, qué es una bestia, un poder qué, político, un gobierno, es el poder humano imponiendo obediencia, es un poder también perseguidor, la bestia, persigue al pueblo de Dios, ahora es interesante que para el tiempo del fin, y siempre ha sido así, pero especialmente en nuestros días, el Señor nos revela en su palabra, que el último intento del diablo para dominar al mundo, será nuevamente, como al comienzo, la unión del poder político, con el poder qué, religioso, la iglesia falsa, utilizando el poderío político, para lograr sus planes de dominio del mundo, le suena esto familiar, el diablo siempre ha trabajado de la misma manera, por eso, se nos dice que la bestia tiene siete cabezas, vayan a Apocalipsis 17, el ángel me dijo, versículo 7, porque te asombras, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, noten, la mujer está montada arriba de la bestia, la bestia la trae, antes de seguir leyendo pregunto, cuando hay un jinete arriba de un animal, quién guía a quién, quién guía a quién, obviamente el jinete guía a la bestia, en este caso la mujer jinetea sobre la bestia, la iglesia falsa, las doctrinas de la antigua Babilonia, que se han diseminado por todas partes de la tierra y tienen una cabeza visible, a quien se le llama el sumo pontífice, que se hace adorar como si fuera Dios en la tierra, utiliza los medios políticos del mundo para lograr sus planes y propósitos, habiendo entendido esto, sigamos leyendo, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será, como es esto la bestia que era y no es, y será, bueno obviamente Juan está describiendo momentos en la historia del poder que la iglesia ha utilizado para perseguir y en un tiempo la bestia era un poder perseguidor, luego dejó de ser porque recibió una herida que de muerte, pero la herida mortal iba a ser que sanada, Apocalipsis 13 versículo 3, la herida mortal sería sanada y la bestia volvería a emergir del abismo para volver a tomar poder en la tierra, la bestia es el poder político que es manejado por la iglesia para perseguir al pueblo de Dios, sigamos leyendo, esto es para la mente, versículo 9, que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure cuánto tiempo breve tiempo, y la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a perdición, y los diez cuernos que visten la bestia, son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y pelearán contra quién, contra quién, contra el cordero, pero el cordero los que, los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Amigo que me escuchas, la palabra de Dios nos está describiendo la historia de cómo el diablo ha tratado de dominar las mentes y los cuerpos de los seres humanos a través de una religión falsa, de un engaño, y hacerles creer que están obligados a seguir las órdenes de seres humanos, so pena de muerte, por eso se utiliza el poder político para perseguir y torturar a los que no obedecen las órdenes de la iglesia falsa. A lo largo de la historia son siete cabezas, la primera fue Babilonia, cinco han caído dice Juan, Babilonia el inicio de la religión falsa, la unión del poder político y religioso siguió el imperio Medo-Persa, todo esto lo basamos en la escritura, Daniel capítulo 7, sigue luego el imperio griego, luego el imperio qué, romano, Roma, la cuarta cabeza y luego viene otra cabeza más. Después de Roma, ese poder que se levantaría en medio de los diez cuernos, no ya Roma imperial, no ya Roma pagana, sino ahora Roma qué, cristiana, Roma papal que también fue usada para perseguir al pueblo de Dios. Por eso dice, la mujer está borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Pero saben, la escritura predice que esa herida de muerte que recibiría una de las cabezas de la bestia sería sanada. Nuevamente, Roma va a volver a tomar el poderío del mundo. La escritura describe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, el escenario final. El escenario que se dará en los momentos finales de la historia de este mundo, menciona no una sola bestia, sino dos bestias. Dos bestias. La primera sube del mar, Apocalipsis 13. La segunda sube de dónde? De la tierra. La primera se hace adorar como si fuera Dios. La segunda, ayuda a que los moradores de la tierra le den honor, honra y adoración a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ustedes saben cuál es esa segunda bestia de Apocalipsis 13 que sube de la tierra? Ahora, ¿cuál es? Díganlo. A ver, ¿no los escucho? Estamos en una congregación de miles y miles de adventistas del séptimo día que conocemos las escrituras. Vamos a Apocalipsis 13, por favor. Apocalipsis 13. Dice el versículo 3. Vi una de las cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Pregunto. Esta bestia, que una de sus cabezas recibió una herida de muerte, ¿A quién representa esta bestia en Apocalipsis 13? Díganlo, por favor. Representa a Roma Papal. El poder que por mil doscientos sesenta años dominó literalmente el mundo. Dice allí en el versículo 5. Se le dio boca a la bestia que hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? Cuarenta y dos meses. Cuarenta y dos meses nos lleva desde el año 538 cuando el obispo de Roma ocupó el trono que tenía hasta entonces. Entonces, en Roma, una de las tribus bárbaras, Teodorico, uno de esos tres cuernos que fueron arrancados, el obispo de Roma, a través del edicto imperial de Justiniano, fue declarado cabeza de toda la iglesia, cabeza del sacro imperio romano cristiano, y fue establecido como sumo pontífice. El origen del pontificado viene desde que el obispo de Roma recibió la autoridad civil para reinar como rey en Europa en el año 538. Y si a usted le suma eso, mil doscientos sesenta años, según la profecía, cuarenta y dos meses, nos lleva al año mil setecientos, ¿qué? Noventa y ocho. ¿Y qué pasó en febrero del año mil setecientos noventa y ocho? Díganlo. Sucedió la herida mortal. Los ejércitos franceses de Napoleón, guiados por el general Vertier, entraron en Italia, llegaron a Roma, tomaron prisionero al Papa, le quitaron el poderío que había tenido por mil doscientos sesenta años. Lo quitaron de su trono, fue llevado cautivo a Francia, y el poder político le fue anulado. Ya no tenía la influencia para poner y quitar reyes. Ya no tenía el poder para dominar la política de Europa. Muchos creyeron que había llegado al fin el papado. Pero la Escritura dice que la herida de muerte sería, ¿qué? Sanada y el mundo entero se maravillaría en pos de la bestia. Vamos un poquito más adelante. Dice el versículo siete. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nazis. La bestia que fue en el pasado, que dejó de ser por un tiempo, ¿volverá a qué? A surgir. Y se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hemos visto cómo la palabra de Dios se ha ido cumpliendo. El actual pontífice romano ha hecho más que todos los demás papas juntos para levantar el poderío y la influencia política del papado en estos últimos 29 años de pontificado. Es cierto, está anciano ya. Y sin embargo, el lugar y la prominencia que ha llegado, el poder de Roma cristiana hoy en día, con los príncipes, con los gobernantes de las naciones, es tal que las naciones de la tierra van a él, lo consultan, obedecen sus dictámenes. Y prácticamente no hay nación en el orbe que no tenga un representante en el Vaticano. Y el Vaticano, un nuncio o un representante en las naciones de la tierra, es un tremendo poder político actualmente. Pero saben, la profecía sigue diciendo, y la van a adorar a la bestia, versículo 8, todos los moradores de la tierra, ¿cuántos la van a adorar? ¿Cuántos? No, no van a ser todos. Dice, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amigo, mi amiga, Dios va a tener un pueblo en esta tierra, que no va a doblar sus rodillas delante de la bestia y de su imagen. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero, no van a adorar a la bestia ni a su imagen. Por eso el mensaje del tercer ángel, tiene un versículo más, después de hablar de la bestia, y la amenaza si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Las plagas de Dios caerán sobre aquellos que finalmente se mantengan en su rebeldía contra el Creador, para adorar a la criatura. Que hagan a un lado a Cristo para adorar al anticristo. Pero no van a ser todos. Versículo 12 de Apocalipsis 14. Aquí está. Vamos hermanos, hermanos adventistas. Repítanlo junto conmigo que ustedes se lo saben de memoria. Aquí está ¿qué? La paciencia de los santos. ¿Los que qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios va a tener un pueblo. Es más, Él tiene un pueblo. Él o aquí. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, no van a adorar a la bestia y a su imagen. Ahora, hay una segunda bestia que entra en el panorama profético de Apocalipsis 13. Vamos rápidamente. Dice, versículo 11. Vi otra bestia. Estamos en Apocalipsis 13, 11. Vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia sube del mar. De un lugar lleno de gente. El continente viejo. Europa. La segunda bestia sube de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como qué. Como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Amigo que me escuchas, aquí hay algo grande. El escenario final para la historia de este mundo nos habla de dos poderes políticos. Que han de dominar la arena política del mundo. Dos grandes bestias. Una surge del mar, la otra surge de la tierra. Es interesante. Porque en el pasado, cada bestia echaba abajo la otra bestia para surgir. Un poderío dominaba al otro. Babilonia fue dominada por los medos y los persas. Los griegos dominaron a los persas. Los romanos dominaron a los griegos. Las bestias eran sucesivas, una tras otra. Pero en este caso, hay dos bestias contemporáneas. Dos bestias que funcionan de común acuerdo. Dos poderes políticos que se dan la mano para lograr el control. No solamente el control político, sino también el control religioso. Y el control monetario en el mundo, como lo vamos a ver en un momento. Una globalización total del planeta tierra. Noten. Ejerce la segunda bestia toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Noten. No echa abajo la otra bestia para poder ejercer autoridad. Sino que las dos están juntas. Muy diferente a la historia de la humanidad. Escuchen esto. Hasta hace algunos años atrás, había tres superpoderes en el mundo. El poder de Estados Unidos. El poder de Rusia. Podríamos decir, el capitalismo y el comunismo o socialismo. Y luego el poder político-religioso más influenciante en la historia de la humanidad. Tres bestias, tres poderes en el mundo. Pero todos nosotros fuimos testigos. Como el bloque soviético cayó. Se desmoronó. Esa pared que parecía impregnable. Cayó. Y justamente fueron los Estados Unidos, en esa famosa alianza santa, entre el presidente de los Estados Unidos y el obispo de Roma, Juan Pablo II, que se unieron para hacer caer el comunismo. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Solidaridad. Polonia, el papa polaco, cae el primero de los países que estaban bajo las garras del comunismo. Y de allí en adelante, en corto tiempo, Rusia se desploma. Y solamente quedan dos grandes poderes en la tierra. Estados Unidos y el papado. Tal cual como lo describe la profecía. Pero hermanos, la profecía dice que esta segunda bestia que sube de la tierra, que parece mansa porque tiene cuernos como de cordero, la libertad civil, la libertad religiosa, esos dos cuernos. Finalmente, comienza a ejercer autoridad, igual que la primera bestia. Pero dice que comienza a hablar como qué? Como dragón. ¿Escuchan ustedes ya los rugidos del dragón? ¿Escuchan los rugidos del dragón? Estados Unidos con su poderío político en el mundo, metiéndose en los países para dominar a los seres humanos. Ahora, para mí, me resulta difícil hablar estas cosas si no estuvieran en la palabra de Dios. Me resulta muy difícil hablar esto porque Estados Unidos abrió sus puertas para recibir a los refugiados de todas partes de la tierra. Es más, yo vivo en esa gran nación que abrió las puertas para recibirme a mí. Tiene cuernos como de cordero, una nación que parece mansa, buena. Pero la profecía dice que hablaría como qué? Como dragón y el poder político y militar de los Estados Unidos, hoy en día no puede ser puesto en tela de juicio. Es la superpotencia del mundo. Y aquí dice que ejercería su influencia para hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Léanlo, por favor, dice en el versículo 12, ejerce toda su autoridad en presencia de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Engaña a los moradores de la tierra. Versículo 14, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Otra vez, la adoración es el centro del mensaje del tercer ángel. Es el asunto que está en tela de juicio. ¿A quién vamos a adorar? ¿Adoraremos al creador o adoraremos a la bestia? ¿Será Jesucristo el centro de nuestro afecto, amor y adoración? ¿O será el poder del hombre que por la fuerza impone la obediencia a quien respetaremos? Y saben, aquí hay personas hoy en día que han tenido que tomar esa decisión. ¿Seguiré yo al Señor Jesús o seguiré las presiones de la sociedad en la cual vivo? Decenas, cientos de personas en estas últimas tres, cuatro semanas en la Ciudad de México han tenido que tomar la decisión más importante en sus vidas. ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién voy a servir? ¿Serviré a Jesucristo el Creador de los cielos y de la tierra? ¿Le aceptaré a Él como supremo en mi vida, como el único que tiene derecho a mi obediencia, a mi lealtad, a mi adoración? ¿O seguiré las costumbres y prácticas de los hombres, la religión falsa, donde el hombre impone en ellas contrarias a la santa ley de Dios? ¿Ganará la política del mundo sobre mí? La sociedad en que vivimos es opresiva. Si tú no te amoldas a lo que la sociedad te exige, eres visto como una persona rara, como una persona que hay que tener cuidado con ella. Tu trabajo, hay que obedecer lo que te mandan. Pero el Dios del cielo dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo, la ley de Jesucristo. Miren qué decisión tan importante. ¿Vamos a adorar al Creador o vamos a doblar nuestras rodillas ante la presión de la política, ante la presión de la sociedad, del hombre? Está muy cercano el tiempo, cuando los habitantes del planeta Tierra serán obligados a entrar en un sistema de control tal que ni siquiera podremos comprar ni vender, un bloqueo económico, según la palabra de Dios. Habrá un orden mundial, un gobierno global para dominar los habitantes de la Tierra y vamos hacia allí vertiginosamente. Va a haber una religión oficial, todas las religiones se van a unir bajo una sola cabeza, según lo que estamos aprendiendo. Y también habrá una moneda que dominará el mundo, un sistema económico y todo aquel que no entre dentro de los términos de ese nuevo orden mundial globalizado. Tendrán problemas, miren lo que dice. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La imagen es una copia del sistema que dominó en el pasado, que se impondrá en nuestros días finales. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Va a haber un decreto de muerte para que el que no respete y adore a la bestia y a su imagen pueda ser muerto. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amigo, el Señor Jesús nos habló que estas cosas habrían de venir. Su palabra lo especifica aquí en Apocalipsis 13. Pero vayamos por un momento a San Mateo, el capítulo 24, y veamos las palabras mismas del Señor Jesús en su sermón profético. San Mateo 24. Y el capítulo 24. Diferentes lugares y todo esto será que principio de dolor. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces Se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad El amor de la mayoría se enfriará Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Jesús nos dice que viene una terrible tribulación En manos del poder perseguidor Pero la mujer, la iglesia falsa Está montada arriba de la bestia Hay una unión De los dos grandes poderes Para perseguir al pueblo de Dios El protestantismo representado Por los Estados Unidos de Norteamérica Y la religión popular de Europa El catolicismo Que ha dominado el mundo Se darán la mano aunque parezca imposible Y ya lo estamos viendo El cumplimiento de esto Para perseguir al pueblo que guarda Los mandamientos de Dios Y tienen que La fe de Jesús La fe de Jesús Dice el Señor Jesús En el versículo 21 De Mateo 24 Habrá entonces Gran tribulación Y si aquellos días no fuesen acortados Nadie sería salvo Más por causa de quienes De los escogidos Aquellos días serán acortados Amigo, hermano No te de miedo lo que viene No tengas temor Porque hay un Dios Que ve por cada uno de sus hijos Algunos Dice aquí Seremos entregados A la muerte Apocalipsis capítulo 20 Versículo 4 Juan vio ahora A los redimidos en el cielo Después de la venida del Señor Gozando con el Señor Por mil años Y miren lo que dice El versículo 4 Y vi tronos Y se sentaron Sobre ellos Los que recibieron Autoridad Para juzgar Y vi a las almas De los decapitados Por la Por causa De la palabra De Dios Y del testimonio De Jesucristo Los que no habían Adorado A la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron La marca En su frente Ni en sus manos Y vivieron Y reinaron Con Cristo Cuanto tiempo Ah amigo Que me escuchas Es cierto Viene Tribulación Muchos serán muertos Por no adorar A la bestia Y a su imagen Pero el que Persevere hasta el fin Este será Salvo Juan los vio Sentados en tronos Juzgando a aquellos Que los mandaron A matar Wow Déjame decirte Déjame decirte El fin De la historia Es mucho Mejor Que todo Lo que hemos Visto Hasta ahora Porque van A pelear Contra el Cordero Y contra Los que Están Con él Que son Los llamados Elegidos Y fieles La profecía Dice Vi que hacía Guerra Contra los santos Y los que Los vencí Aparentemente Ante los ojos Humanos Los santos Van a ser vencidos Muchos van a decir Por qué Señor Si te Obedecemos Si te Hemos Escogido A ti Tú eres Todopoderoso Por qué Permites Que tu Pueblo Tenga Que sufrir Pero si Al Señor Jesús Le hicieron Lo que Le hicieron Que No van A hacernos A nosotros Dice El mismo Señor Jesús Si a Mí Me Persiguieron También A vosotros Os Perseguirán Si esto Hicieron Con el Tronco Que No harán Con Que Con Las Ramas Pero No te Preocupes Porque Aunque A Jesús Lo Ultrajaron Lo Maltrataron Y Lo Llevaron A la Muerte Atroz Jesús Venció La Muerte Bendito Sea Su Nombre Jesucristo Va Volver A la Vida Todos Aquellos Que Murieron En Él Bendito Y Alabado Sea Su Nombre Déjame Decirte Lo Que Viene Por Delante Es Difícil Para El Pueblo De Dios Pero Él Tiene Un Pueblo Que No Va A Doblar Sus Rodillas Delante De La Imagen De La Bestia Ese Pueblo Se Va A Mantener Fiel A Costa De Su Propia Vida Vitronos Y Se Sentaron Sobre Ellos Los Que Recibieron Autoridad De Juzgar Noten Apocalipsis Capítulo Dieciséis Bajo Las Plagas Dice El Tercer Ángel Versículo Cuatro Derramó Su Copa Sobre Los Ríos Y Las Fuentes De Las Aguas Y Se Convirtieron En Sangre Y Oí Al Ángel De Las Aguas Que Decía Justo Eres Oh Señor El Que Eres El Que Eras El Santo Porque Has Juzgado Estas Cosas Por Cuanto Ellos Amaron La Sangre De Los Santos Y De Los Profetas También Tú Les Das A Beber Sangre Pues Se Lo Merecen Deja Que Dios Tome Las Riendas En Sus Manos No Te Preocupes Porque Jesús Dijo Todo El Que Quiera Salvar Su Vida La Que La Perderá Pero El Que La Pierda Por Causa De Mi Este Es El Que Que El Que La Hallara Bendito Sea Su Nombre Vale La Pena Mantenerse Fiel Al Dios Del Cielo Si Dios Tiene Un Pueblo En Esta Tierra Que Le Va A Ser Leal Hasta El Fin A Una Costa De Su Propia Vida Nuevamente Apocalipsis 24 Vi Tronos Y Se Sentaron Sobre Ellos Los Que Recibieron La Facultad De Juzgar Vía Las Almas De Los Decapitados Por Causa Del Testimonio De Jesús Y Por La Palabra De Dios Los Que No Habían Adorado A La Bestia Ni A Su Imagen Y No Recibieron La Marca En Sus Frentes Ni En Sus Manos Vivieron Y Reinaron Con Cristo ¿Cuánto Tiempo? Mil Años No Habían Adorado A La Bestia Ni A Su Imagen ¿Cuántos Van Adorar A La Bestia? No Todos Mis Hermanos La Biblia Dice La Adoraron Todos Aquellos Cuyos Nombres No Estaban Escritos En El Libro De La Vida Del Cordero Mi Pregunta Para Ti En Esta Hora Es Se Haya Tu Nombre Escrito En El Libro De La Vida Se Haya Tu Nombre Escrito En El Libro De La Vida Del Cordero No Van Adorar Ni A La Bestia Ni A Su Imagen Y Tampoco Van A Recibir La Marca En Sus Frentes O En Sus Manos Que Cosa Es Eso De La Marca De La Bestia La Marca De La Bestia Se Recibe En La Frente Y En La Que Que Es La Marca De La Bestia Te Digo A Ver Cuantos Quieren Que Le Diga Lo Que Es La Marca De La Bestia A Ver Se Van A Tener Que Quedar Hasta La Tarde Porque Esta Tarde Vamos A Hablar De Lo Que Es Esta Partecita La Marca De La Bestia Porque Es La Señal De Rebeldía Contra Dios Mientras Que El Dios Del Cielo Tiene Una Señal Una Marca Para Sellar A Sus Propios Hijos Hoy Van A Ver Que Cosa Tan Tremenda Enseña La Palabra De Dios Quiero Hablarte En Esta Hora En Los Próximos Dos O Tres Minutos Este Lugar Está Lleno De Hijos De Dios Que Tuvieron Que Tomar Decisiones Muy Importantes En Su Vida Si Yo Trajera Aquí A Testigos Que Vinieran A Dar Testimonio De Lo Que Dios Ha Hecho En Sus Vidas No Nos Vamos De Aquí Nunca Porque Cada Uno De Ustedes Es Un Milagro Del Poder De Cristo Jesús Aquí Hay Almas Que Por Serles Leales A Dios Tuvieron Que Ser Maltratados Por Su Familia Rechazados Por Sus Propios Seres Queridos Te Acuerdas Cuando Tu Tomaste Esta Decisión Lo Que Te Costó Te Acuerdas El Problema En Tu Trabajo El Problema En Tu Vecindario El Problema En Tu Familia Oh Mi Amigo Y Mi Hermano Para Servir Servir Al Dios Del Cielo Se Necesita Valor Se Necesita Hombría Se Necesita Virilidad Se Necesita Poder Decir Cueste Lo Que Cueste Aunque Me Cueste La Vida Estoy Dispuesto A Servirte Señor Tus Amistades Se Van A Volver En Tu Contra Lo Mismo Le Pasó Al Señor Jesús Los Más Allegados A Ti Los De Tu Propia Casa Te Van A Traicionar Se Entregarán Unos A Otros Y Unos A Otros Se Harán Morir Dice El Señor Jesús En Mateo San Mateo Capítulo Diez Guardaos Porque Eso Os Entregarán Versículo Diecisiete A Los Tribunales En Las Iglesias Os Azotarán Y Aún Ante Gobernadores Y Reyes Seréis Llevados Por Causa De Mí Para Testimonio A Ellos Y A Los Que No Creen Mas Cuando Se Entreguen No Os Preocupéis De Cómo Que Hablaréis Porque En Aquella Hora Os Será Dado Lo Que Habéis De Hablar Porque No Sois Vos Otros Los Que Habláis Sino El Espíritu De Vuestro Padre Que Habla En Nosotros El Hermano Entregará La Muerte Al Hermano El Padre Al Hijo Los Hijos Mismos Se Levantarán Contra Los Padres Y Los Harán Morir Y Seréis Aborrecidos De Todos Por Causa De Mi Nombre Más El Que Persevere Hasta El Fin Este Será Que Salvo Bendito Sea El Nombre Del Señor Dios Tendrá Un Pueblo Que Se Mantendrá Fiel A Él He Aquí La Paciencia De Los Santos Los Que Guardan Que Los Mandamientos De Dios Y La Fe De Jesús Miren Como Termina La Historia Último Versículo Apocalipsis Capítulo 19 Vi El Cielo Abierto Y Aquí Un Caballo Blanco Y El Que Lo Montaba Se Lama Fiel Y Verdadero Apocalipsis 19 11 Con Justicia Viene A Juzgar Y A Pelear Sus Ojos Son Como Llamas De Fuego Hay En Su Cabeza Muchas Coronas Y Tiene Un Nombre Escrito Que Ninguno Conoce Sino El Mismo Está Vestido Con Una Ropa Teñida En Sangre Y Su Nombre Es El Verbo De Dios Los Ejercitos Celestiales Vestidos De lino Finísimo Blanco Y Limpio Le Le Seguían En Caballos Blanco Esta Es La Descripción De Un General Que Viene Al Mando Del Ejército Celestial A Libertar A Su Pueblo Que Ha Tido Cautivo En Las Garras De La Bestia De Su Boca Sale Una Espada Aguda Para Herir Con Ella Las Naciones Y Él Las Regirá Con Vara De Hierro Y Él Pisa El Lagar Del Vino Del Furor De La Ira Del Dios Todopoderoso Y En Su Vestidura Y En Su Muslo Tiene Escrito Este Nombre Rey De Reyes Y Señor De Señores Vi a Un Ángel Que Estaba En Pie En El Sol Y Clamó Con Gran Voz Diciendo A Todas Las Aves Que Vuelan En Medio Del Cielo Venid Y Congregaos A La Gran Cena De Dios Para Que Comáis Carnes De Reyes De Capitanes De Fuertes De Caballos De Su Jinete De Todos Libres Y Esclavos Pequeños Y Grandes Y Vi A La Bestia Y A Los Reyes De La Tierra Los Líderes Políticos Del Mundo Con Sus Ejércitos Reunidos Para Guerrear Contra El Que Montaba El Caballo Y Contra Su Ejército Pero Ahora Viene Lo Bueno Hermanos Léanlo Por Favor Léanlo Versículo 20 Pero La Bestia Fue Apresada Y Con Ella El Falso Profeta Que Había Hecho Las Señales Delante De Ella Para Engañar A Los Que Recibieron La Marca De La Bestia Y Habían Adorado A Su Imagen Estos Dos Fueron Lanzados Vivos Dentro De Un Lago De Fuego Que Arde Con Con Azufre Y Los Demás Fueron Muertos Con La Espada Que Salía De La Boca Del Que Montaba El Caballo Y Todas Las Aves Se Saciaron De Las Carnes De Ellos Viene Un Día De Retribución Donde El Verbo De Dios El Rey De Reyes Y Señor De Señores Cabalgará Un Caballo Blanco Como Triunfador Que Viene A Rescatar A Su Pueblo Que Estaba Perseguido Por La Bestia Y El Falso Profeta Bendito Sea El Nombre Del Señor La Historia Termina Bien Miren Como Termina Dice Allí Pelearán Contra El Cordero Pero El Cordero Los Que Los Vencerá Porque El Es Señor De Señores Y Rey De Reyes Y Los Que Con El Están Son Llamados Elegidos Y Fieles Bendito Sea El Nombre Del Señor El Te Está Llamando Hoy Para Estar No Solamente Entre Los Llamados Sino También Entre Los Elegidos Y Más Aún Entre Los Fieles Que Se Mantengan Fieles Hasta El Mismo Fin Si ves Que Todo Perdió El Color Si ves Que Ya No Sale El Sol Si Te Encontras Solo Y Sin Par En La Oscuridad Si Tu Camino No No Tiene Un Destino Siempre Él Está Su Luz Te Guiará Porque Solo Él Tus Lágrimas Secará Su Amor Siempre Te Sostendrá Él Transformará La Turmenta En Serenidad Él Te Llevará A un Mundo Donde No Habrá Más Dolor Allí Yo Quiero Estar En Su Amor Si Tus sueños Rortos Hoy Estás Cansado Estás De Luchar Si Domina Solo Tu Ansiedad Debes Hoy Creer Que Tu Camino Ya Tiene Un Destino Se Llama Jesús Tu Vida Cambiará Porque Solo Él Tus Lágrimas Secará Su Amor Siempre Te Sostendrá Él Transformará La Turmenta En Serenidad Él Te Llevará A un Mundo Donde Dobrá Más Olor Allí Yo Quiero Estar En Su Amor Amor Si Te Quieres Muy Fuerte Libre De Necesidad No Esperes Tarte En Cuenta Cuando Vida Eres Necesitas De Él Porque Solo Él Tus Lágrimas Secará Su Amor Siempre Te Sostendrá Él Transformará La La Tormenta En Serenidad Te Te Llevará Al Mundo Donde No Habrá Más Olor Allí Yo Quiero Estar Mi Mi Mirada Al Al Fijarla En El Cielo Vendrá Por Ti Por Mí Solo Debes Creer Amén